¡Chau! Zapatadito Cholita Zapatadito Cholita ¡Nato! ¡Nato! Para aquí quiero casarme, prefiero estar solito Para aquí quiero casarme, prefiero estar solito Estoy feliz con mis chicas, como el gallito manguero Estoy feliz con mis chicas, como el gallito manguero ¿Y cómo bailan los gente linda de Bolivia? ¡Nomente grito de sal! ¡Nomente grito de sal! Yo soy gallito manguero, canto una de la mañana Yo soy gallito manguero, canto una de la mañana Canto, bailo, me divierto, paso mi vida gozando Canto, bailo, me divierto, paso mi vida gozando Zapatadito, 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 lujalito ¡Panguerito, guantito, guantito, finas! ¡Guantito, guantito, cantando como siempre para ustedes! ¡Mucho cariño! ¡Guantito, guantito! Zapatadito, zag, zapatadito, zag, zapatadito, chulita Chulita, traicionerita, no te pongas orgullosa Cholita traicionelita, no te pongas orgullosa Cuidado que se enoje, este gallito manguero Cuidado que se enoje, este hualtico manguero Cuidado que se enoje, este hualtico manguero